¡Suscríbete a nuestro boletín! El verano es la época perfecta para jugar con el maquillaje. Por doquier encontramos fabulosas colecciones de temporada con productos perfectos para convertirnos en toda una diosa del sol. Labiales en tonos fucsia o naranja, iluminadores y bronceadores con mucho brillo, nos invitan a jugar y experimentar con lo poco o mucho que sabemos a la hora de maquillarnos. Pero sin duda lo más cool de la época es poder jugar con sombras extravagante, diferentes y muy atrevidas perfectas para las chicas que les gusta estar a la vanguardia. Uno de los trends más populares para el verano, las sombras en tonos rojos, eso sí, no es muy fácil aplicarlas y lograr que no luzcan como un disfraz. Por eso le pedimos a la bloguera Laura Sánchez que nos explicara paso a paso cómo usarlas, los tonos con los que se pueden combinar, y cómo hacer que luzcan bien y adecuadas para esa salida tan importante con amigas o algún chico. La experta en maquillaje aconseja usar una sombra en tono marrón claro como baje en la esquina exterior del ojo para que tengas una guía cuando empieces a aplicar los tonos más fuertes. El secreto está en difuminar muy bien cada color que apliques. Para este look necesitas una sombra rosada, al igual que una roja mate y otra del mismo color pero metálica. Recuerda usar las brochas correctas para este o cualquier otro look que vayas a crear, ese es el secreto para que el maquillaje quede perfecto. No te pierdas el maquillaje al principio de este artículo para que aprendas cómo hacerte este look tan cool y moderno. No te pierdas el maquillaje al principio de este artículo.